Para empezar, qué hermoso era el día. Justin Tirelli solo tenía 24 años cuando se enteró de lo impensable, que un avión se estrellara a propósito contra una pared del Pentágono. Fue el tercer ataque de aquel trágico día, hace 20 años. Nunca olvidaré a algunas de las víctimas que vi allí. Una vez que estábamos ayudando a limpiar, vimos partes de cuerpos de niños. Recuerdo haber visto gente metida en bolsas para cadáveres. Sabiendo que no era solo un cuerpo, que no era un objeto inanimado, que era una persona con una familia que estaba de luto, que perdió a un ser querido. En ese entonces, Justin era un bombero con pocos meses de experiencia. Pero ese 11 de septiembre fue llamado a responder al desafío más grande de su vida. Algo para lo cual nunca habría podido prepararse. Cuando hay un gran evento como ese, 20 años, suena como un gran número, pero se siente como nada, se siente como si hubiera sido ayer. Fue solo después del segundo ataque contra las Torres Gemelas, cuando Tirelli y sus compañeros en la estación 5 de bomberos de Arlington entendieron que Estados Unidos está bajo ataque. A recibir la orden de ir al Pentágono, ya sabían la razón. Viendo un avión de la Fuerza Aérea volando como respuesta al ataque, entendió que se trataba de un evento que cambiara la historia mundial. Nos venían tantas cosas. Había gente corriendo fuera del edificio, había heridos, había humo, un gran incendio. Había camiones de bomberos allí, autos de policía por allá. Había alertas de más aviones llegando. Evacúen, muy bien, vuelvan dentro, evacúen nuevamente. Por horas y horas se extendió la agotadora lucha contra las llamas que salían del oscuro agujero causado por el impacto. Tras un esfuerzo descomunal, pudo ingresar al emblemático edificio y llegar al techo del Pentágono para contener el masivo incendio. Entre escombros por todos lados y partes del avión, el humo negro impedía ver cualquier cosa. Tirelli pensaba que no saldría con vida. No había nada más que fuego y cada vez que rociábamos agua, parecía que no estuviéramos haciendo nada. Yo solo rociaba agua que se iba al abismo. Aún así, asegura Tirelli, no había forma de frenar su decisión y la de sus compañeros. El desespero y los alaridos de las personas en medio de la tragedia los impulsaban a terminar su misión. Nadie quería tomar una pausa. Nadie quería irse. Sabía que vivía algo que dejaría huellas imborrables y que podía salvar vidas. Una vez que lo procesas todo junto, te das cuenta de la gravedad de esto, la seriedad de esto, el tamaño de esto, y te conmueve porque estoy conectado a esas familias aunque nunca las he conocido. El ataque al Pentágono cambió la vida de Tirelli, pero el bombero, quien hoy es el capitán de la estación que primero respondió al ataque en Washington, no se siente un héroe. Dice que vive una vida normal cada aniversario. Pero una cosa nunca cambiará. El recuerdo de aquella batalla en el infierno. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.